Han revelado este día desde el entorno de Shakira que Clara Chia ha sido muy hipócrita con Shakira porque Shakira se encontró varias veces con Clara Chia en la empresa Cosmos de Gerard Piqué pero ignoraba que éste le estaba siendo infiel. Así pues han revelado que Shakira se cruzó en más de una ocasión con Clara Chia en los eventos que organizaba Cosmos y según informan la relación era cordial y para la colombiana no suponía ningún tipo de amenaza y Clara Chia le pidió más de un selfie en estos eventos a Shakira mientras se acostaba con Gerard Piqué y por eso Shakira terminó por llamar a la catalana Mosquita Muerta la veía como una mujer callada, muy educada y reservada, siendo una becaria y esta es la razón por la que Shakira la mencionó en su última canción tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, claramente es igualita que tú